Hola a todos y bienvenidos a esta parte de la página donde nos contaran de que se trata la propuesta pedagógica de los yoguis. Hola y bienvenido cuentanos por favor de que se trata. Hola a todos y gracias por la invitación. La propuesta pedagógica consiste en tres cosas, un enfoque pedagógico, un enfoque de aprendizaje y una metodología de un programa. Veamos en qué consiste cada una de ellas con los especialistas. Hola a todos mi nombre es Judy Harris de Estados Unidos y vengo investigando en un enfoque pedagógico conocido como PAC. Este enfoque se fundamenta en tres conocimientos, uno de contenidos o curricular, otro pedagógico y por último el tecnológico. La intersección de esos tres conocimientos como conjuntos no da el paco como integrar la tecnología en los planes de área de una manera pedagógica. Gracias Judy por la explicación del enfoque pedagógico TPACK, ahora analicemos el enfoque de aprendizaje pleco y Jordi. Hola a todos el enfoque de aprendizaje PL e o entorno personal de aprendizaje consiste básicamente en tres cosas. Una la utilización de herramientas TIC, dos la utilización de recursos como fuentes de información y la tercera la utilización de redes sociales como el PACE. Muy bien y en que consiste el programa o modelo pedagógico. En esta parte es donde se integra la tecnología como veréis a continuación. Hola a todos en esta parte explicaré de donde viene el programa o modelo pedagógico. Este programa es una investigación americana de una compañía llamada Puget Sound Center que junto con la Alianza por la Educación de Microsoft, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia y la Universidad Pontificia Bolivariana traen este programa con el nombre de Entrepares. Entrepares fuera de compartir el conocimiento con los docentes ofrece un programa pedagógico y estructurado con el nombre de Actividades de Aprendizaje o Weblesson. La Weblesson debe incluir URL de la Weblesson área del plan de estudios. Grado, Período, Título, Palabras, Claves, Pregunta, Generadora, Situación, Problema, Contenido, Objetivos, Componente, Competencia y Desempeño, Estándares, Logros e Indicadores que Sustentan una situación, Problema, Herramientas de Andamiaje, Actividades, Herramientas Evaluativas y Ciberografía. La invitación es para cada uno de los docentes para que utilicen este programa y las TICs en las aulas de clase. Hasta pronto, muchas gracias por la atención y nos vemos en el Festival de Cine Juvenil de Medellín Terceras Nominaciones Yogis 2012. ¡Gracias!